Añadir cámaras al sistema de seguridad Ajax es un proceso rápido y sencillo. En este vídeo veremos cómo conectar cámaras de las marcas Zafir, Hikvision, Dahua y Uniview en pocos minutos. Para ello debemos tenerlas previamente activadas y conectadas a nuestra red local. Para conectar cámaras al sistema Ajax usaremos una de sus aplicaciones, Ajax Security System o Ajax Pro. Aunque en este ejemplo utilizaremos la primera, el proceso es exactamente el mismo en ambas. Accedemos con nuestra cuenta de Ajax. En primer lugar añadiremos una cámara Zafir. Si quieres saber cómo poner en marcha una cámara Zafir te lo explicamos en este otro vídeo. Para añadirla vamos a la lista de dispositivos. Pulsamos en Añadir cámara y seleccionamos Zafir. Accedemos con nuestra cuenta de Zafir Easy Connect. Volvemos a Añadir cámara, Zafir, establecemos un nombre para la cámara, asignamos una estancia, seleccionamos la cámara, introducimos el código de verificación que hayamos creado al activar la cámara y pulsamos Añadir. Con esto ya tenemos nuestra cámara Zafir integrada en el sistema de seguridad Ajax. Ahora repetiremos el proceso para añadir una cámara HikVision a la lista de dispositivos. Seleccionamos Añadir cámara, HikVision y accedemos con nuestra cuenta de HikConnect. Ahora volvemos a Añadir cámara, HikVision, establecemos un nombre, asignamos una estancia, seleccionamos la cámara e introducimos el código de verificación de la misma. Asimismo podemos visualizarla en directo. Ahora pasaremos a Añadir una cámara Dahua, pulsamos en Añadir cámara y seleccionamos Dahua. Establecemos un nombre e introducimos el número de serie de la cámara. Para el usuario y contraseña podemos usar los datos predeterminados de la cámara, Admin Admin. Nosotros, por seguridad, los hemos cambiado previamente. Asignamos una estancia y pulsamos Añadir. Ahora podemos visualizarla en directo. Por último, vamos a añadir una cámara Uniview. De nuevo, pulsamos en Añadir cámara, seleccionamos Uniview, accedemos con nuestra cuenta de EasyView, volvemos a Añadir cámara, Uniview, establecemos un nombre a la cámara, la seleccionamos y le asignamos una estancia. De esta forma, ya hemos terminado de agregar todas las cámaras a la aplicación de Ajax y podemos visualizar el directo de cualquiera de ellas. Gracias por ver el vídeo. Si quieres saber más sobre nuestros productos de seguridad, suscríbete al canal de VisioTec y activa las notificaciones para estar al corriente de nuestros vídeos. ¡Suscríbete al canal de VisioTec y activa las notificaciones para estar al canal de VisioTec y activa las notificaciones para estar al canal de VisioTec y activa las notificaciones para estar al canal de VisioTec y activa las notificaciones para estar al canal de VisioTec